Saludos amigos, bienvenidos a la intervención de Noticias 24 7, les saluda David Reyes Acá va a tener en pantalla este tiburón bebé que los pescadores acá de Cataño han capturado y que ya en breve estarán picándolo para tenerlo disponible para la venta Y es que en la semana mayor es normal que las personas vengan a adquirir bastante cantidad de pescado como parte ya de la tradición y sea lo que se consume De hecho vamos a entrevistar por acá a Federico Naranjo que es el propietario de la pescajería Café que precisamente es donde la gente se está acercando a comprar bastante pescado y aquí se ha vendido bastante pescado hoy Sí, gracias a Dios, así lo fue Es la venta tradicional, es decir que la gente por general se acerca a los hombres y también a otros Sí, todo el año compran también, vienen muchos clientes todo el año Vendemos pescado frito también, elaborado Y todo el año vienen, todo el año vienen Cuando llegue el tiempo de Semana Santa puede ser el tiempo bueno de los vendedores de pescado Y los pescadores ahora mismo están en el agua, aun con las condiciones de tiempo Eso es así, hay unos cuantos pescadores que se encuentran pescando ahora mismo Temprano, ahí llegó uno ahora Por cierto que no he ido para allá porque no he podido atender a ver qué trajo Pero sí hay unos cuantos pescadores en el agua La calidad del pescado que se vieron pidiendo primero Sí, sí, siempre aquí la calidad del pescado es de primera Eso sí, siempre, todo el tiempo, todo el año ¿Y aquí se consigue, qué tipo de pescado? Aquí se consigue toda clase de pescado en realidad Sí, aún así cuando aquí no hay mucho pescado yo voy a las otras pescadorías y compran pocos ¿Es lo que se compra a sierras? Lo regular es lo más que se compra, la sierras, el chillo, la colirubia, la rayado, el palgo Eso es lo más que consumen las personas, todo el año Bueno, para que nos de esta información tan valiosa Seguimos viendo la cantidad de personas que se encuentran, muchas gracias Que se encuentran acá comprando todo su cafecito, también su panadilla humano Te vimos por ahí alguien viniendo a Huellas Así que hay de todo un poco para la celebración de la Semana Mayor Y como parte precisamente de este compartir que se da de disfrutar los productos del mar Vamos a presentar lo siguiente porque durante estos días hay mila de niños que se encuentran de vacaciones O el receso escolar para los menores de edad es un descanso de la rutina diaria Pero para los adultos representa tener que redoblar esfuerzos para evitar accidentes Este es el mensaje de la administradora de la administración de Familias y Niños La licenciada Yrisel Collazo que quiere llevar precisamente a la ciudadanía Veamos El llamado de la agencia es para que los adultos no bajen la guardia a la hora de vigilar Y proteger a los menores de edad durante las actividades que realizarán durante la Semana Santa Y las vacaciones que se aproximan Lo que estamos exhortando es que por un lado pues tengan, presten mucha atención a donde están sus menores Les mantengan diciéndose que se mantengan en una distancia cercana Cosa que puedan tener contacto visual Que les orienten de que si en algún momento se separan pues sepan donde ir para pedir ayuda Y por otro lado que también tengan mucha cautela si hacen comida al aire libre Mucho cuidado con los fuegos y van a consumir vidas alcohólicas que lo hagan con moderación Tampoco debemos olvidar a las personas de edad avanzada o personas con discapacidades Que forman parte de nuestro núcleo familiar ¿Cuáles son las recomendaciones en términos de cuando van a la playa, a los ríos? Sí, es bien importante que cuando estén cerca de cuerpos de agua Que los menores sepan que se tienen que mantener en una distancia cercana Por otro lado, es importante que usen protector solar para evitar la exposición extrema al sol Y se mantengan bien hidratados Si conoce alguna situación de maltrato contra menores o personas de la tercera edad No duden en llamar al 1-800-749-1333 O al sistema de emergencias 911 Más detalles a través de WIPR.PR También en nuestras páginas en Facebook y Twitter Más detalles a través de WIPR.PR